Gracias por ver el video. La final del Mundial de la FIFA Qatar 2022 y el estadio está a punto de tener a todo el público presente. Ya se siente la magia, el momento es precioso. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luce Estéreo, es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustoso poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol. Fernando Palomo junto al matador Mario Alberto Kempes en la final de la Copa del Mundo 2022. En directo desde el Luce Estéreo, a poco de arrancar el partido más importante del año. Hoy Japón contra Brasil. El tiempo ha pasado, muy rápido para algunos, muy lento para otros, pero estamos ante la final de un Mundial Fernando. Se nos acaba el Mundial de Qatar de la FIFA y bueno, ya veremos lo que viene a continuación. Pero de momento, disfrutemos de esta final. Gracias. ¡Aplausos! 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 Este es el once inicial El dibujo que hoy han decidido mostrar Es un 4-5-1 desde el arranque Con dos medias puntas Esto genera mucha ilusión Ahora los 11 titulares de la Seleção do Brasil Bajo palos estará Alisson Becker En la cancha también estará Marquinhos Él trabajará junto a Thiago Silva En la defensa Casemiro Saldrá junto a Lucas Paquetai En el medio de la cancha Y arriba solo con un punta Para hacer temblar al arco rival Ladies and gentlemen Nos ponemos las pilas Empieza la final de la Copa Mundial De la FIFA 2022 Pase filtrado Esto lo contamos Ahí está Japón En la final dicen presente Obre en el marcador Bueno y ahora tenemos la repetición De una entrada muy peligrosa Sobre el fuera de la Copa Mundial La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un colazo Actual de cómo regalar una pelota Sibazaki Sibazaki Que pase ha metido Buen pase Y ahí está Y ahí está ¡Vaya contundencia de la igualdad hace un rato no más! Ahora dos goles de ventaja Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundidad Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Buen robo de balón Este lo hace Lo tiene que hacer Y cayó ¿Cuántas categorías? Tres goles Se paran ahora Estos dos equipos Y no solamente por rapidez Porque este también maneja Muy bien la pelota Y la jugada Termina en gol La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 La pelota de Casemiro Rofinha Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Y miralo como se ve El muchacho Atacando ¡Lo metió! 1, 2, 3 Tripleta Este no te perdona Desde cualquier parte del campo Está anotando Es un pedazo de jugadorazo Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Y depende de la distancia Que estés La podés colocar O pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota En un golazo Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir 4 a 0 Guarda que se viene Una clara Con este pase Escapaba Toda velocidad Subido en un tren Se va directo a gol Frente al arquero Lo acaba de perder Eso de no levantar la cabeza Cuando vas a definir Es un error muy grande Y este lo pagó Neymar El balón Con Paqueta Vinicius Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Ahí tiene Uno al lado Y es impecable La recuperación Del balón Ojo con esta Peligra de gol Van a acomodar La pelota Desde el tiro De esquina Mucha tensión Este mal rechaza Que está complicando Todo Este sabe Esa es para Brasil Lucas Paqueta Es espectacular Lo que acaba de hacer Y ahí nomás El arranque De una nueva jugada Impecable Como se quedó Con el número 5 Sigue manejando La pelota Pegadita al pie La tribuna Que pide un rebate Le estaban reclamando Que le pegara Le pegó Estuvo cerca Le faltó dirección Y precisión La defensa Fernando Es un colador Este equipo No tiene rivales Los está pasando Por arriba Y encima Está goleando Ahí recuperan La pelota En su área Cano el vuelo Ahí ve el peligro Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Uy qué mala suerte No lo puede creer La verdad que todos Pensamos lo mismo Que la pelota Iba adentro Pero Gira en el palo Oh buena entrada Y consigue dejar la marca atrás En la mente de este chico Erró el mano a mano Que yo me erró goles Está claro Pero con muerte Ninguno Era muy fácil Fred Ahí se queda Con la pelota Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Neymar Es Rafinha Que la tiene Lucas Paqueta Regaló la pelota A Brasil Y si se lanza La contraataque Danilo Danilo Para quedarse Con el balón Ojo Ojo atentos Puede haber daño Acá Ya tiene compañero Circa Apenas Apenas Fuera Un minuto Un minuto más Le están dando el partido Y ahí está Y ahí está Tiene la 8 otra vez Suena el silbato Se acaba De terminar El primer Martín Ya rueda la pelota En el segundo tiempo De esta final De la Copa del Mundo Ahí está Pelota Que queda Bajo el control De Alisson Y míralo Cómo se va El arco rival Hacia adelante Ahí está Buscando el contraataque Lucas Paqueta Ha recuperado Muy bien El valiente Gana bien En el pie a pie Los hinchas Pidiéndole que le pegue La mancha Gol Calló Otro Nomás Gol Imparables De verdad Y esto No lo remonta Nadie Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor Y qué querés Que te diga Fue un Cañonazo De media distancia Nadie Apuró Parar De esa pelota Y se convirtió En gol Ya el marcador Grita Que esto es una Paliza 5 a 0 Se rehace de nuevo De la pelota En campo En campo propio Que no estaba En ningún lado Cuando sucede esto Normalmente La pelota Siempre termina Dentro del árbol Creo que ya lo sabían Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro No existe La pelota De Casemiro Ley de la ventaja Para Brasil Danilo Rafinha Por ahí va Danilo Por ahora Se imponen Los de atrás Tremenda posibilidad Ahora La transición rápida Es una verdadera Oportunidad De tirar Kiro Estábamos casi Cantándolo En los tapos Alisson Ahí se viene Un cambio Para Brasil Tsunami De oportunidades En el área Llega y se queda Con la pelota La pelota De Casemiro Ojito En Neymar Quien la lleva La maneja Casemiro En Neymar Que repite Teniéndola Perdieron el balón Ahora tendrán Que ir a buscarlo Nada Sería mejor Que un contraataque En esta situación Esta jugada Podría terminar En gol Aplausos Qué gran intervención Después de robar La pelota Va bien Esa pelota Y rápido Perdieron la posesión Y ahí sigue Entusiasmado Sigue delante Se animará ¿Por qué no falla? ¡Mirá eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarden lo que esto No se ve todos los días! Señores Ahí tenemos Otra vez Este centro Que fue el comienzo De una gran Culminación Y la recibió De la mejor manera Y fue una ejecución Espectacular Esa volea Lo hubiere que ir O sea Yo también Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Fred Ahí se queda Con la pelota Después de la barrida Cira Para Gabriel Jesús Toma Muy bien El disparo Cambiamos De posesión Ambicioso El traslado Para meter Ese balón Entre líneas Esta era buena Podrían haber creado Una gran ocasión Pero terminan Levantando La bandera Danilo Buena ocasión Desde la pelota Quita Para Brasil Asegurando El pase De acá Se pueden descolgar En transición El rival Que toma la pelota Y era una posibilidad Interesante Ahí la juega Benicius Corta bien Esa pelota Ojito Hay Neymar Quien la lleva Mueve Gabriel Jesús Tapa bien Esa pelota Parece que no anda Nada bien Se despidó Se despidó Y lo agarraron En posición Adelantada Eso por querer Llegar primero Si esperaba Un segundo más Tampoco hubiese pasado nada Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Ojito Es Neymar Quien la lleva Se tira Al piso Estaba pidiendo Por apoyo Seguí los tiene Pero perdieron La pelota Rafinha Al perdidos Quedan todos Neymar la tiene Una pelota Una pelota demasiado fácil Arrante con todo No es para menos La tristeza Ahora Del otro lado Claro está Pero la alegría Que emociona Desde acá Desde esta tribuna Por la victoria Este viaje Fue con final Porque consiguieron El objetivo Y jugaron muy bien Felicitaciones A todo el campo Y ahora empiezan Los festejos A lograr Demario Empieza el momento De los festejos Pero antes Se viene la mejor Parte de todas Y es así Fernando No sé si será Por experiencia Pero lo que están Viviendo ellos Es inolvidable Consiguieron Lo que vinieron A buscar Posiblemente La victoria Y acá está La copa del mundo Para los ganadores De la copa mundial De la FIFA Qatar 2022 Increíble Fernando Qué emoción La gente está Como loca Ahora Empiezan los festejos En el vestuario En las casas Sí En todo el país Y creo que estos festejos Van a durar bastante Hoy se llevan Esta hermosa copa A casa Todo el merecimiento Suyo Qué pa...